Aunque me duele el alma Tengo que confesarte Que todo ha terminado Y tengo que dejarte Y al llegar el momento del adiós Hagamos un convenio entre los dos Sigamos siendo amigos Sin hablar más de amor Y al llegar el momento del adiós Hagamos un convenio entre los dos Sigamos siendo amigos Sin hablar más de amor Aunque me duele el alma Y yo, y yo te necesite Aunque me duele el alma Y yo, y yo, mi amor, te grite Hagamos un convenio entre los dos Repartamos la pena de este amor Y así ya como amigos Jamás, jamás hablar de amor Hagamos un convenio entre los dos Repartamos la pena de este amor Y así ya como amigos Jamás, jamás hablar de amor Aunque me duele el alma Y yo, y yo, y yo te necesite Aunque me duele el alma Y yo, y yo, mi amor, te grite Hagamos un convenio entre los dos Repartamos la pena de este amor Y así ya como amigos Jamás, jamás, jamás hablar de amor Hagamos un convenio entre los dos Repartamos la pena de este amor Y así ya como amigos Jamás, jamás hablar de amor Te amo desesperadamente Te amo como nunca lo soñé Porque te di mi vida Porque te di mi vida ciegamente Porque te di muy pronto el corazón Jugando comenzó nuestra historia Jugando nos besamos no sé por qué Y jugando mi vida locamente Con todo el corazón Con todo el corazón me enamoré Voy siempre muy cerca de tus pasos Como sombra formada por el sol Y la luna que derrama luz de plata En la sombra me encontrarás amor Jugando comenzó nuestra historia Jugando nos besamos no sé por qué Y jugando mi vida locamente Y jugando mi vida locamente Con todo el corazón me enamoré Voy siempre muy cerca de tus pasos Como sombra formada por el sol Y la luna que derrama luz de plata En la sombra me encontrarás amor En la sombra me encontrarás amor Desde que te marchaste a dormir Casi no puedo Hay noches que despierto con ganas de llorar Sueño con tantas cosas que infunden tanto miedo Que prefiero la muerte al dolor de esperar En vano aquella noche te dije que volvieras Que si no regresabas sería mi perdición Ya ves que de rodillas rogué que no te fueras Ya ves que no soporta tu ausencia el corazón Te juro que en mis locos delirios te llamo Parece tenerte de nuevo a mi lado He sufrido ya tanto y tanto he llorado Que el pecho me duele y en vano te he esperado Hay noches que te espero con tanto y tanto empeño Parece que te veo de nuevo regresar Pero todo es mentira, se destruye mi sueño Mi único consuelo en las noches es llorar Ya no tengo sosiego, siempre estoy intranquilo Presiento miles cosas que suelen suceder Más bien parezco un loco confuso y sin destino Nunca pensé que tanto se amara a una mujer Te juro que en mis locos delirios te llamo Parece tenerte de nuevo a mi lado He sufrido ya tanto y tanto he llorado Que el pecho me duele Y en vano te he esperado En ese más allá que llaman cielo Que un Dios nos prometió como la gloria Ser el fin y el principio de la historia De un amor que comenzó en la tierra En ese más allá te espero Podremos continuar nuestros amores Volveré a repetirte que te quiero Porque dicen que allí no hay sin sabores Y si acaso el dolor de separarnos Rompiera la ilusión de lo que anhelo No vayas a olvidarme porque entonces No hay alguien más allá Que llaman cielo En ese más allá que llaman cielo Que un Dios nos prometió como la gloria Ser el fin y el principio de la historia Ser el fin y el principio de la historia De un amor que comenzó en la tierra En ese más allá que llaman cielo En ese más allá te espero Podremos continuar nuestros amores Volveré a repetirte que te quiero Porque dicen que allí no hay sin sabores Y si acaso el dolor de separarnos Y si acaso el dolor de separarnos Rompiera la ilusión de lo que anhelo No vayas a olvidarme porque entonces No hay alguien más allá Que llaman cielo Que llaman cielo Con la fe verdadera Con la fe verdadera De un alma noble y pura Con íntima ternura mi amor Te consagré Te dije que era tuyo Te dije que te amaba Que solo en ti pensaba Y así lo cumpliré Será porque te quiero Y te amo con pasión A Dios en mi oración Imploro tu bondad Tú siendo mi esperanza Lo íntimo de mi alma Virgen a quien reclama Mi corazón Piedad Con la fe verdadera De un alma noble y pura Con íntima ternura Con íntima ternura mi amor Te consagré Te dije que era tuyo Te dije que te amaba Que solo en ti pensaba Y así lo cumpliré Será porque te quiero Y te amo con pasión A Dios en mi oración Imploro tu bondad Tú siendo mi esperanza Lo íntimo de mi alma Virgen a quien reclama Mi corazón Mi corazón Piedad Tú siendo mi esperanza Lo íntimo de mi alma Virgen a quien reclama Mi corazón Piedad Hojas de calendario Y hoy solo existió Fuiste un cofre Con cartas de mujer Tu voz quema En la noche Como lluvia Y silencio Trayendo la añoranza De una vieja canción Y se esconde tu sombra Como llanto En el fuego Y la noche callada Tiembla en el corazón La nieve de los años Se juntó en nuestros labios Y juntos recordamos Las horas del ayer Amor que fue Amor que fue en mi vida Hojas de calendario Y hoy solo existe Un cofre Con cartas De mujer Tu voz quema En la noche Como lluvia Y silencio Trayendo la añoranza De una vieja canción Y se esconde tu sombra Como llanto En el fuego Y la noche callada Tiembla en el corazón Prima es un poema De blanca cabellera Que tiene a flor de labios Un gesto de perdón Cuando tras larga ausencia Regreso Ella me espera Me abraza como a un niño Me besa con pasión Mi madre es pequeñita Igual que una violeta Lo dulce está en su alma El llanto en el adiós Es dueña de mis sueños Aunque no soy poeta Los versos a mi madre Me los inspira Dios Que linda que es mi madre Que suerte es tenerla Sé que hay dichoso al verla Feliz en el hogar Radiante de alegría Al lado de sus hijos Cuidando sus nietitos Que santa que es mi madre Bendísela así Bendísela Señor Mi madre es una rosa De pétalos ajados Que guarda su perfume Mi madre es muy junto al corazón Viviendo nuestra angustia No sé lo que ha llorado Por eso al mencionarla Me embargo de emoción Mi madre como un cromo De mágica paleta Canción dolor ternura De todo hay en su voz Es dueña de mis sueños Aunque no soy poeta Los versos a mi madre Me los inspira Dios Que linda que es mi madre Que suerte es tenerla Y que dichoso al verla Feliz en el hogar Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a no mirarte Ya no te necesito Tú ya no me haces falta Que bien se está solito Que bien se vive así Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a estar sin ti Que labios maldecidos Porque quieren dañarme Si yo sin ti me muero Mi vida donde está No me toquen ese bal Porque me matan Ella me lo cantaba Como ella nadie más Si paso por Florida Te recuerdo Si paso por la valle Me es igual Que si estoy en Corrientes Que si estoy en Palermo Por todo Buenos Aires Conmigo siempre estás Que voy a acostumbrarme a no mirarte Que voy a acostumbrarme Dios que va Que labios maldecidos Porque quieren dañarme Si yo sin ti me muero Mi vida donde está No me toquen ese bal Porque me matan Ella me lo cantaba Como ella nadie más Odiame por piedad Yo te lo pido Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor Y eres menos que el olvido Si tú me odias Quedaré yo convencido De que me amaste mujer Con insistencia Pero ten presente Pero ten presente de acuerdo A la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero ten presente De acuerdo A la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Que vale más Yo humilde y tu orgullosa O vale más Tu débil hermosura Piensa que en el fondo De la fosa Llevaremos la misma vestidura Que vale más Yo humilde y tu orgullosa O vale más Tu débil hermosura Piensa que en el fondo De la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias Quedaré yo convencido De que me amaste mujer Con insistencia Pero ten presente De acuerdo A la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero ten presente De acuerdo A la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Lo querido Lo querido Para qué se quiere Tanto en esta vida Si querer o no querer Siempre es igual Si uno se entrega A una mujer Con alma y vida Tarde que temprano Amargamente Ha de llorar Para qué se quiere Tanto Para qué Si el amor Es falsedad Es ilusión Que nos hace Llorar Y padecer Que nos enferma Muy ligero El corazón Porque tengo Experiencia Yo lo digo Y que tantas Mujeres Conocí Reciba Mi consejo Buen amigo Ellas Ellas aman Y después Hacen sufrir De qué sirve Entregarse Con locura Si en pago Se recibe Una traición Amar Es un dolor Una tortura Amar Es destrozar El corazón El corazón Música Porque tengo Experiencia Yo lo digo Y que tantas Y que tantas Mujeres Conocí Reciba Mi consejo Buen amigo Ellas aman Y después Hacen sufrir De qué sirve Entregarse Con locura Si en pago Se recibe Una traición Amar Es un dolor Una tortura Amar Es destrozar El corazón Música Música No entiendo Tu silencio No lo entiendo No entiendo Que te empeñes En callarte Si acaso Fue un pecado El confesarte Que te amaba Perdón Por adorarte No entiendo Tu silencio Yo no lo entiendo No entiendo Que te empeñes En callarte Si acaso Fue un pecado El confesarte Que te amaba Perdón Por adorarte No entiendo Si es valor O cobardía Si callas Por amor O indiferencia Y mientras tanto Me duele Me duele Como herida Cada minuto Cada instante De la vida Música No entiendo No entiendo Tu silencio No lo entiendo No entiendo Que te empeñes En callarte Si acaso Si acaso Fue un pecado El confesarte Que te amaba Perdón Por adorarte No entiendo Tu silencio No lo entiendo No entiendo Que te empeñes En callarte Si acaso Si acaso Fue un pecado El confesarte Que te amaba Perdón Por adorarte No entiendo Si es valor O cobardía Si callas Por amor O indiferencia Y mientras tanto Me duele Como herida Cada minuto Cada instante De la vida Que me dejó tu amor Que no fueran pesares ¿Acaso tú me diste Tan solo un momento De felicidad? Que me dejó tu amor Mi vida se pregunta Y el corazón responde Pesares Pesares Y el corazón responde Pesares Pesares La primavera De mi corazón Contigo no tuvo perfume Y hasta mi propia vida Se me fue llenando De desilusión Que me dejó tu amor Mi vida se pregunta Y el corazón responde Pesares 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 Y el corazón responde Pesares 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 Que me dejó tu amor Que me dejó tu amor Que no fueran Pesares Pesares Y el corazón responde Pesares 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 La primavera De mi corazón Contigo no tuvo perfume Pesares Y hasta mi propia vida Pesares Se me fue llenando De desilusión Que me dejó tu amor Mi vida se pregunta Y el corazón responde Pesares 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 No te asombres No te asombres Si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Amor de mis amores reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterara Que gano con decir que una mujer cambia mi suerte Se burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterara Que gano con decir que una mujer cambia mi suerte Se burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir Amada es imposible borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar Esa risa tan tuya Tus labios tentadores Que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya Como él ya no se funde cuando lo besa el sol Por eso aunque otros labios me dieron su ternura Ninguno como el tuyo llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos Tema de mis canciones Fueron los labios tuyos Música en mi cantar Y ahora son tus ojos Mi pena y mis dolores Son esos labios tuyos Mi destino fatal Dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman Se ahonda en el olvido lo que fue una pasión Mentira Cuando mueras y bajas a mi tumba Verás que aun por ti arde la llama de mi amor En mi loca bohemia he amado a otras mujeres Con la fe de infinita del que quiere olvidar Mas siempre me atormentan tus ojos soñadores Y nostálgicamente suspiro al evocar Que de reminiscencias hay en los sueños míos Crepúsculos enteros he llorado por ti Que aun están mis ojos del llanto humedecidos Evocan de esas horas que aun viven en mi Música No despiertes y sueñas amores Niña hermosa soñar es amar Despertar es quebrar ilusiones Hallar entre sombras la marca verdad No despiertes si vives soñando En tu mente hay torrente de sol En tus sueños se encienden suspiros Que te cercan y acallan tu voz Música Soñar y nada mas Soñar y nada mas Un mundo de ilusión Un mundo de ilusión Soñar y nada mas Con un querer arrobado Soñar que tu yo se es Y vive para ti Soñar siempre soñar Que dicen que el amor es triste despertar Soñar y nada mas Soñar y nada mas Soñar y nada mas Con noches de Jesús En una noche azul Que misteriosa va Buscando amor y beatitud Volar a las estrellas de divinos resplandores Tienes eternidad Vivir un ideal Soñar y nada mas Soñar y nada mas Un mundo de ilusión Un mundo de ilusión Un mundo de ilusión Soñar y nada mas Con un querer arrobado Soñar que tu yo se es Y vive para ti Soñar siempre soñar Que dicen que el amor es triste despertar Soñar y nada mas Soñar y nada mas Con noches de quietud En una noche azul Que misteriosa va Buscando amor y beatitud Volar a las estrellas de divinos resplandores Y en esa eternidad Vivir un ideal Soñar y nada mas Te esperare Te esperare Se que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo Tramado estará Tu nombre Toda la vida Te esperare Y seras Mi gran amor Cielo mio Cielo mio Porque me dejas Llorando No te olvides De mi amor Si tu bien sabes Que tenerte Es mi ambición Te esperare Sé Sé que me quieres Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo Grabado estará Tu nombre Toda la vida Te esperare Te esperare Y seras Mi gran amor Te esperare Y seras Mi gran amor Que te esperare Te esperare Y yo seré Te esperare Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo En mi recuerdo Grabado estará Tu nombre Toda la vida Te esperare Te esperare Y seras Mi gran amor Mátame con tus ojos traicioneras Con tus ojos que son como puñales Juega con mi ilusión y con mi pena Juega con mis angustias y mis males Párteme el corazón en mil pedazos Engáñame en la forma en que tú quieras Pero no te me vayas de la vida Quédate entre mis brazos traicionera Traicionera, mentirosa Como gozas cuando me haces padecer Engañosa, retrechera No te vayas ni me quites tu querer Como me gusta estar entre tus brazos Y hasta me fascinan tus mentiras No me importa que juegues con mis sueños Porque yo te entregué toda mi vida Ni me importa que tú me martirices Yo he de adorarte siempre hasta que muera Pero no te me vayas de la vida Pero no te me vayas de la vida Quédate entre mis brazos traicionera Traicionera, mentirosa Como gozas cuando me haces padecer Engañosa, retrechera No te vayas ni me quites tu querer Un disco más que tú vas a escuchar Un disco más que te hará recordar El romance de tu vida y de mi vida Donde haya la fe perdida Que no habrá de retornar Un disco más que tú vas a escuchar Y que seguro te hará recordar Esos días memorables del pasado Porque si en verdad se ha amado Nunca se puede olvidar Si lo bailas piensas en mí Si lo cantas piensas en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Amar te habrá querido Cuál te quiero a ti Si lo bailas piensas en mí Si lo cantas piensas en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Amar te habrá querido Cuál te quiero a ti Y si recuerdas esta melodía Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Si lo bailas piensas en mí Si lo cantas piensas en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Amar te habrá querido Cuál te quiero a ti Si lo bailas piensas en mí Si lo cantas piensas en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Amar te habrá querido Cuál te quiero a ti Si lo bailas piensas en mí Si lo cantas piensas en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Amar te habrá querido Cuál te quiero a ti Si lo bailas piensas en mí Si lo cantas piensas en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Amar te habrá querido Cuál te quiero a ti Yo no sé si es cariño el que siento Yo no sé si será una pasión Solo sé que al no verte una pena Va rondando por mi corazón Yo no sé que me han hecho tus ojos Que al mirarme me matan de amor Yo no sé que me han hecho tus labios Que al besar mis labios se olvida el dolor Tus ojos para mí Tus ojos para mí Son luces de ilusión Que alumbran la pasión Que albergo para ti Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor Tus ojos para mí Son el reflejo fiel Son el reflejo fiel De un alma que al querer Al querer Guerra con frenesí Tus ojos para mí serán Serán la luz de mi camino Que con fe me guiarán Por un sendero de esperanzas y esplendor Porque tus ojos son mi amor Tus ojos para mí Son luces de ilusión Que alumbran la pasión Que albergo para ti Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor Tus ojos para mí Son el reflejo fiel Son el reflejo fiel De un alma que al querer Al querer Guerra con frenesí Tus ojos para mí serán Serán la luz de mi camino Que con fe me guiarán Por un sendero de esperanzas y esplendor Porque tus ojos son Mi amor Tus ojos para ti